Que cremos como los que nada y... ¿Como como cojo? Ah, que es bocarina. Exactamente. Las drogas son... Para mí las drogas son como la marihuana en la plaza. Exacto. Las drogas son sustancias químicas y naturales que nos van a afectar, ¿sí? Entonces son sustancias naturales o preparadas, no se les va a conquistar, que los químicos son los que se van a preparar, o esas que les decía, yo, son de diseño, son preparadas, son químicas, para que me queden. Sí, sí, sí. ¿Qué les van a hacer las drogas? ¿Qué creen que nos hará las drogas? Uy, nos ha enfermado. Nos van a afectar que nuestro cuerpo, porque se empieza a deteriorar, la piel volviera... Tenemos tantos emocionales. Por supuesto, nuestra piel, lo que es nuestro cuerpo, pues la piel se va a empezar a marchitar, nos vamos a empezar a poner más viejos, más sanas, que aunque están jovencitos, pero se empieza a ver el cambio. Entonces, niños, ¿vos te entienden? ¿Vos te entienden? ¿Vos te entienden? Tienen, por decir, 10 años, empiezan a ver como sustituirán 20. Y cuando empiezan a consumir drogas desde chicos, hay niños que empiezan a consumir drogas desde los 7 años, que hemos tenido desgraciadamente, nos han reportado las situaciones. ¿Sí? ¿A poco así? Tu mente, claro. Porque entonces, ya no tienen, ya no van a poder pensar en esa repensión de leer, de concentrarse. Por lo tanto, nuestra mente y nuestro comportamiento, efectivamente, empiezan a ver cambios muy drásticos. ¿Otra cosa que pueden hacer las drogas? Si se consumen el intento, eso lo pueden llevar a la muerte. Por supuesto. Recuerden que todas las drogas, todas, sin excepción, nos van a dañar que el sistema nervioso se trae, que es eso del cerebro. No es una mentira, que ya nadie nos daña, no nos daña. Sí les va a dañar. Recuerden que todas las drogas, todas, sin excepción, son adictivas. ¿Qué tipo de drogas hay? Las vamos a clasificar en dos. Marihuana. 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 Quedamos en que las íbamos a clasificar en dos. En drogas. Le clasifico. Algunas medicinas. ¿Sobres chochos? No. A ver, espérate. No. Los chochos son medicamentos, pueden ser medicamentos, así les pueden llamar chochos, o pueden ser drogas que son ilegales. Bien, las drogas legales es el alcohol, la medicina es cigarro y los inhalantes, entre comillas, porque, a ver, digamos que el alcohol yo puedo ir a comprar, no tengo ningún problema, es una droga legal. Las medicinas son legales siempre y cuando tengan una receta. Vamos a poner un ejemplo, yo sufro de una migraña, esto es real. Todo el mundo dice tengo migraña, ¿no? Todo el mundo tiene migraña. No, señor. Cuando padecemos esa enfermedad tenemos que ir con un especialista, en este caso tiene que ser un neurólogo. Vamos con el neurólogo y el neurólogo nos va a hacer una serie de estudios los cuales va a determinar qué tipo de migraña tenemos. Generalmente nos van a mandar los medicamentos controlados. ¿Qué es un medicamento controlado? ¿Qué es un medicamento controlado? ¿Qué es un medicamento controlado? Quiero pedir una especialista con una receta médica y obviamente esta receta tiene que llevar qué? Estas instrucciones tienen que llevar el nombre del médico completo, la seguridad profesional. Entonces, vamos a la farmacia, entregamos nuestra receta para que se les puedan comprar este medicamento y la receta se queda con la farmacia, ¿sí? Entonces, vamos a poder decir, yo traigo mi medicamento que eso no se debe de hacer, pero a lo mejor yo se los voy a enseñar. Y les enseño mi medicamento controlado. Y entonces, se me olvida y se lo dejé en la mesa y se lo dejé en la mesa y se lo dejé en el lugar de Cristiano. Y ya me fui. Y entonces, se me olvida y se le dice, ay, pero mi mamá tiene migraña, mi abuelita y yo le dije que todas mis familias tienen migraña y ella trajo ese medicamento que eso es maravilla. Se lo lleva, se lo lleva a sacarlo y lo echa en su mochila. Y entonces, vienen los de mochila segura al otro día. ¿Se han escuchado este programa? Sí. Bien. Tienen los de mochila. A lo mejor no me vienen a esta escuela, pero a lo mejor vienen. Y le revisen la mochila a Cristian y le van a ver mi medicamento. Y le van a preguntar a Cristian que qué hace con ese medicamento. A lo mejor Cristian dice la verdad que vino una persona de la PGR del cual hicieron el medicamento. Eso no se debe hacer, pero a lo mejor yo lo hice y se los dejé ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se los tiene que mandar directamente con el director de la escuela, que es la autoridad máxima. En la escuela, en el salón es un maestro. Que no se les ocurre que es un maestro su autoridad. ¿Sí? Entonces, va a ponerle a mi mamá, lo lleva con la dirección. Me tiene que mandar llamar a mí, para que yo verifique que si yo le hace el medicamento, que yo lo dejé y que yo tengo que ir con un médico especialista, dar toda la explicación. ¿No? No se le dice. Hablarle al médico el dilema. Pero a lo mejor en su casa, se la atendió alguien o se la regaló a su mamá. Y entonces, desde el país de la escuela a extracurinar la ley. ¿Cómo se le dice eso con su mamá? No. Entonces, se pone a disposición y en la investigación sus papás quedan detenidos. O a lo mejor alguna persona de la calle vino y se la regaló a esteban, a esteban tiene 11 años, en lo que se hacen las investigaciones y ve que a lo mejor alguien se la regaló o a lo mejor su familia se la vendieron, que era su papá detenido. Esteban tiene 12 años, esteban todavía no se va a juzgar, esteban se va, esteban se queda en su casa y si no a lo mejor lo ponen a este bebé, se van a estar aquí. Si tiene 12 años, si se va a juzgar, el juzgar es como una cárcel. La diferencia es que hoy son de 12 a 18 años, 17 años, 18, cuando cumplen los 17 los pasan, son del foro federal, los foros federales pasan ya a los 17 años. Uy, pues si, esta vez, lo que son del foro federales es que esto sería, traen drogas, si, ya se ponen la modalidad, concesiones, y demás. Entonces chicos tengan mucho cuidado, si. Bueno, las drogas ilegales ya sabemos que son, la marihuana, cocaína, el SD. Esas a lo mejor ya las hemos oído porque en la tele que se agarra un salgamento, ¿no? A lo mejor el SD no. Esa es lo que era muy común en los años 70, los que sí la usaban mucho. Pero, a ver, ahora se usa la otra manera. ¿Cómo? ¿Se han escuchado que las mamás le dicen, No, pero si te dan un tatuaje, me dicen, no, porque estoy nova. Y no dicen, ay, su mamá está rosa. Y no dicen, como ella está bien vieja, no, 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 chica de, ¿no? No está en ambiente, no está al giro, ¿no? No está de moda. No está de moda. Y a lo mejor muchas de sus mamás son mucho más jóvenes que yo. No, no. Hola, mi mamá tiene 26 y tengo 40, ¿no? Ay, mamá. Ajá. Esa, mamá, yo conozco una droga de... A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa droga, el SD, lo que ahora hace es la Uber y están, se la ponen a los viciosos, esos tatuajes que van a ver un día, ¿verdad? Que las mías les gustan mucho. Y, al momento de que ustedes le engüetean para ponerse la enedrada, que la teo, no se lo vayan a poner. Que les va a pagar, se van a drogar. Pero no va a pasar que me diga, ay, no, hombre, bueno, es que yo, este, yo no la lengüefeo. Yo directamente en la llave la abro y así, porque se cae un montón de bolsas y ya me la pongo. O en una tacita de esto, la vemos como bien, ya, cuando lo que se empieza a despegar, me la pongo. Bueno, cuando ustedes se la pegan en su piel, en la parte que se la pongan, como hay que ir a la droga, sus colos van a empezar a absorber esta droga. Como que se empiezan a abrir, ¿no? Claro, lo que se abre. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo vengo, yo soy una persona desconocida, estoy en la calle, afuera, se esconde viendo, y le digo, ay, mi hija, este, yo voy a regalar estos tatuajes porque mi hija no me gustaron y pues como no los quiero tirar porque me gustaron su cuenta, pues yo creo que se los voy a regalar. Sí, ya lo sabía. Vamos a decir que no. Chicos, esto es de autocuidado. Si viene una persona, a lo mejor una señora, un señor, y dice, ay, mi hija, te voy a regalar estos tatuajes y si me acerco, ¿qué van a hacer? Si yo me acerco demasiado, lo primero que vamos a hacer es dar un paso grande hacia atrás. ¿Sí? No permite que se desacerque. Damos el paso hacia atrás. Si vemos que la persona se vuelve a hacer hacia adelante, damos dos pasos hacia atrás, ya no lo escuchamos, si vemos que se quiera acercar, corremos y nos metemos a la escuela. Ay, que es el tatuaje. ¿A quién le vamos a invitar? A la primera vez que se nos atraviese, ¿para qué? Para eso es ir por el directo. No se les olvide que tu maestro es el mejor amigo de la escuela.